Buenas noches, buenas noches con todos. Somos Manueles Medicina, nuevos miembros del equipo de Creadores Villa Medic, y hoy les vamos a presentar un poco acerca de nuestro emprendimiento y cómo esta página se ha convertido en algo que hoy en día da consejos y apoyo a otros estudiantes de medicina como nosotros. Vamos a hacer un recorrido interno por toda la página y trataremos de inspirarlos o si quieren entretenerlos un poco con todo lo que hemos realizado para que la página sea lo que es hoy en día. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Me presento, mi nombre es Angie Ramos Palacios, soy estudiante del sexto año de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, y mi compañero Luis Ángeles Liza, también del sexto año de medicina UPC. Bueno, ¿cómo surgió la idea de la página? Era fines del 2020, en plena pandemia de COVID-19, y como muchas otras personas, pasamos por esta crisis de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y nos pusimos a pensar que ya estábamos perdiendo un año de externado, y lo más probable es que también perdiéramos el segundo, que también pasó, y bueno, que íbamos a llegar al internado básicamente en cero preparación en cuanto a la parte práctica se refería. En todo esto nos bajoneamos mucho, la verdad, y dijimos, ¿y qué hacemos con respecto a esto? Entonces decidimos hacer un resumen que nos ayudara a nosotros mismos, que incluyera fisiopatología, clínica, diagnóstico y formas de tratamiento de las principales patologías que podríamos encontrar en la práctica clínica. De esa forma, medio compensar el hecho de que no estábamos tan preparados en la parte práctica, que nosotros sabemos que no es lo mismo, pero al menos queríamos sentir que estábamos yendo preparados en algo. Y bueno, empezamos a hacer este resumen. Como teníamos más tiempo libre, empezamos a buscar programas de diseño, de cómo hacer mapas conceptuales, de cómo ponerle imágenes, y lo que sea que nos ayudara a entenderlo y a motivarnos a nosotros mismos también a estudiarlo, porque nos gusta que cuando algo está más bonito, se ve ordenado, es más fácil estudiar. Entonces, bueno, seguimos haciendo este resumen hasta que fines del 2020 lo terminamos. Y el 2021 llegó, y la verdad es que nos había gustado mucho cómo nos había quedado, sentimos que estaba muy completo. Entonces decidimos primero venderlo entre nuestros amigos. Lo vendíamos por nuestras páginas de Instagram personales, luego le escribimos a un montón de páginas de medicina a ver si lo podían promocionar en sus redes, y así llegar a más personas. Y la verdad es que les gustó mucho a todo el mundo que nos escribía. Así que como que nos pusimos a pensar, ¿por qué no hacemos nosotros mismos una página en donde promocionemos más nuestras guías y ya sacamos más? Entonces, obviamente, como solo en ese momento teníamos una, decidimos ir avanzando otra, que avanzamos una de farmacología. Y bueno, ya luego para marzo de este año creamos la página. Y esta poco a poco fue creciendo. Y luego nos empezaron a llegar bastantes preguntas de alumnos, sobre todo menores, de cómo estudio este curso, qué libros me recomiendas para esto, cómo estudias para tus exámenes, cómo hacías para pasar tus exámenes, con qué doctor me recomiendas rotar, cómo me organizo, cómo te organizabas tú, y así. Entonces decidimos a contestar todas estas preguntas que nos hacían por historias. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que muchas de las preguntas se repetían mucho. Entonces ya empezamos a hacer videos cortos, que son los reels, de los cuales ya hablaré más adelante. Y bueno, toda esta interacción nos ayudó a ir creciendo poco a poco. Y luego ya le fuimos metiendo más cosas a la página, como banqueos. Designamos un tiempo a la semana para poder conversar con los que tenían alguna pregunta para hacernos. Y bueno, así la página fue creciendo poco a poco hasta lo que es ahora. En sí, ¿qué hacemos en la página? Bueno, con respecto a los posts, tenemos la recopilación de datitos diarios, que es que nosotros todos los días en las historias los subimos. Luego también tenemos las dinámicas en las que participamos con otras cuentas, en donde les brindamos resúmenes o manuales. Luego también hemos hecho un review de un banqueo tipo Step 1, para que más o menos vean cuál es el tipo de preguntas y cómo lo resolvimos. Y bueno, también van a poder encontrar nuestros IGTVs y nuestros posts de todas las guías y manuales que tenemos hasta el momento. Luego en historias, todos los días tratamos de subir algo de lo que va a ser nuestro día, de los casos que tenemos en las rotaciones con los doctores. También tenemos un espacio con ustedes que hemos llamado los viernes de conversación, en los que, bueno, está disponible para cualquier duda o cualquier consejo o cualquier pregunta que tengan para hacernos, y nosotros ya les contestamos. Y la verdad es que esta dinámica nos ha ayudado a conocerlos muchísimo mejor, y nos ha ayudado a tener ideas para nuestros Reels sobre las preguntas que normalmente son las que más se repiten. Y bueno, luego también tenemos nuestros banqueos, que comenzó siendo un banqueo de terapéutica y de farmacología, porque eran las dos guías que teníamos en ese momento. Y luego ya lo pasamos a hacer un banqueo semanal, en el que ya ahora sí es súper diverso y tiene un montón de temas. Y bueno, que ahora, gracias a Villamedic, vamos a poder repasar las preguntas tipo de algunos exámenes, como el NAM o el residentado, entre otros. Y bueno, todo esto nosotros lo dejamos en historias destacadas, tanto los banqueos como los tips de las preguntas que más se repiten, para que puedan revisarlo cuando gusten. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco de los Reels, que es lo que básicamente nos ayudó a crecer como página, y es la principal que realizamos hoy en día. A ver, personalmente yo creo que no se habla mucho acerca de la frustración que podemos sentir como estudiantes al sentir a veces que realizamos y damos más de lo que recibimos. Hay días en los que nos sentimos al 100 y queremos hacer todas las actividades del mundo, y hay días en los que nos sentimos bajoneados y no queremos hacer nada. Hay días en los que nos levantamos pensando, elegí súper bien, y esto es recontra interesante y me encanta realizar esto. Hay otros días en los que nos levantamos diciendo, ¿por qué rayos elegí esta carrera? ¿Quién me mandó a elegir esto? Y es que creo que muy poco se habla de todo lo que pasamos de la carrera. Como mi mamá me dice, esta carrera es una carrera no de velocidad, sino más bien de resistencia, porque vamos a pasar por muchas cosas, muchas experiencias, desde siendo alumnos, siendo internos, ya siendo médicos, y por eso creo que debemos tener una verdadera pasión, un verdadero interés por esta carrera, no solo para soportar todo, sino también para agarrarle el gusto a todas las experiencias que vamos a vivir a lo largo de la carrera de medicina. Y así es que nosotros realizamos estos Reels en los cuales les damos consejos no solo de organización y métodos de estudio, sino también porque queremos que entiendan que todo lo que están viviendo, nosotros también lo hemos vivido, los otros estudiantes también lo han vivido, los que ya son médicos también lo han vivido, y los que recién van a empezar la carrera lo van a vivir, porque es todo un proceso, y sabemos que puede ser muy difícil en algunos momentos, pero queremos intentar al menos que se les haga más llevadero a ustedes mismos. Y mostrarles que muchas veces solo cambiando algunas cosas, por ejemplo, a la hora de estudiar, hace que ya se nos haga más fácil y llevadero a todo esto. Por ejemplo, algunos de los consejos que nosotros les hemos dado a través de estos videos es, uno de los últimos Reels es sobre, nosotros no vamos a poder rendir igual en un día en el que nos sintamos bien, que en un día en el que estamos bajoneados, y no tiene sentido forzarnos a rendir lo mismo, no tiene sentido forzarnos a realizar una actividad porque lo vamos a hacer de mala gana, no vamos a estudiar bien, no vamos a terminar aprendiendo de nada. Entonces, nosotros tratamos de darles herramientas para que ustedes, así sea en esos días en los que se sienten mal y no tienen ganas de hacer nada, avancen al menos un poco. Porque la idea no es que te esfuerces a todos los días a hacer lo mismo y rendir lo mismo, pero sí que avancemos. Esa es la idea. Y la verdad es que eso nos gusta mucho de la metodología con la que enseña Villamedic porque nos ayuda mucho a optimizar el tiempo de estudio para poder sacar el máximo provecho. También le hemos dado varios consejos acerca de nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido de cómo estudiar, de cómo deberíamos hacer los resúmenes. Les hemos compartido acerca de los errores que nosotros hemos cometido a lo largo de la carrera estudiando para que ustedes también aprendan con respecto a eso. Por ejemplo, uno de los últimos reels que hicimos fue de normalizando cosas de ser un estudiante y tuvimos varios comentarios acerca de, pensé que era el único, pensé que era la única, gracias por comentar este tipo de cosas porque a veces te sientes muy solo en ese momento. Y la verdad es que eso es lo que queremos que ustedes entiendan, de que no están solos, que todo lo que están viviendo nosotros también lo estamos pasando, igual que muchos estudiantes, y por eso queremos tratar de aconsejarlos. Y no para que hagan todo tal cual nosotros, esa no es la idea, sino mostrarles que hay otras formas de estudio, hay otras formas de organización, hay otras formas de realizar sus tareas. Y entonces así ustedes van a poder tener un abanico de posibilidades acerca de cómo desean estudiar. Y al final eso, adaptarlo a su manera de ser. Y es que hay diferentes formas de hacer las cosas, hay diferentes formas de organizarse, por ejemplo, hay personas que tienen un horario, que llevan una agenda y que eso les funciona. Hay personas, como yo personalmente, que no me funcionaría nunca llevar una agenda porque nunca me acordaría de escribir en la agenda. Entonces, obviamente sabemos que cada uno aprende de forma diferente, que cada uno vive experiencias diferentes, y no es que todos sean iguales, sino que lo que queremos es que ustedes mismos puedan aprender a evaluar qué es lo que les funciona y en base a eso poder estudiar y que de alguna forma se les haga más fácil. Otro reel que también hemos subido hace poco es cómo poder sacar diagnósticos en casos clínicos y cómo eso relacionarlo con las teorías que te dan en clase. O sea, por ejemplo, nosotros el proceso que seguimos es tratar de identificar cuáles son los principales datos en una historia, la edad del paciente, los antecedentes que pueda tener, factores de riesgo, lugar de procedencia. Luego tratamos de identificar cuáles son los signos y los síntomas principales, tratamos de agruparlo en síndromes, los clasificamos por cuáles son de mayor prioridad, mayor importancia. Luego pasamos a nuestro plan de trabajo con respecto a todos los síndromes que hemos puesto y a nuestro manejo inicial. Y bueno, eso, todos los diagnósticos que se nos puede haber ocurrido, vamos a la teoría y tratamos de comprobar si es que sí, si es que cumple todos los criterios, si es que estamos en lo correcto. También tenemos uno que otro reel para entretener porque queremos también tratar de que se relajen un poco, sabemos que a veces puede ser muy abrumador toda esta carrera, entonces al menos para que puedan divertirse un rato. Y bueno, en sí, la idea de los reels es tratar de ayudarlos a una variedad de temas. Y bueno, eso sería con respecto a los reels, así que bueno, a continuación mi compañero Luis Ángeles va a continuar con la exposición. Buenas noches. Bueno, como ya es mi compañera, mi nombre es Luis Ángeles, también soy co-creador de la página. Y nada más para seguir explicándoles un poco acerca de las guías que tenemos y de cómo empezó la página, que fue de esta manera. Empezamos con una guía de terapéutica integrada al inicio, que nos encantó, realmente nos parece la que tenemos más completa. Y luego empezamos a hacer muchas otras guías y creamos la página. Dentro de nuestro perfil de Instagram, como ven en la foto, tenemos un apartado de guías, donde aparte de nuestras guías que ofrecemos, que son la de terapéutica, la de farmacología, los resúmenes de externado. También tenemos todos los reels de consejos de organización. Los tenemos también ahí, si es que necesitan de repente un consejo, si es que quieren alguna idea para empezar a organizarse. Ahí tenemos todo. Y también justo ahí tenemos lo que son los tips de estudio también. Son diferentes metodologías, algunas que nos han servido a nosotros o que hemos buscado también que le pueden servir a otras personas. Porque como ya habíamos mencionado, no todos aprendemos igual y cada uno tiene una forma específica de aprender y de grabarse las cosas. Además también ahí encontramos los datos diarios, que son pequeños datos con los que repasamos algunos conceptos principales de medicina. Y eso es algo que colgamos casi todos los días y luego hacemos recopilaciones y las ponemos ahí, por si alguien lo quiere revisar. Siguiente, por favor. Hola, sí. Estaba viendo la pregunta. El acceso a nuestra página es en Instagram. A nosotros nos encuentra como arroba manuales guión bajo met, que al final lo vamos a mostrar también. Y ahí, en el apartado de guías, es donde encuentran todo lo que tenemos. Desde los reels, los consejos, los datos, hasta las guías que ofrecemos también. Bueno, como parte de nuestro propósito, ya cuando empezamos a crecer bastante nos enfocamos en algunos objetivos que queríamos a largo plazo. Primero lo que hemos estado haciendo que es dar algunos consejitos de nuestra experiencia. Algo corta, que son seis años en la carrera. Pero, que si en algo podemos ayudar a alguien, pues, bienvenido sea. Damos pequeños consejos, ya sea de estudio, ya sea de cómo aprender ciertas cosas. Sobre todo a los alumnos de nuestra universidad que nos preguntan algunas veces acerca de algunos cursos, acerca de algunos profesores. También respondemos a esas preguntas normalmente por Instagram. Brindamos apoyo en materia de estudio, de métodos de estudio y formas de organización. Que siempre andamos buscando, o leyendo y buscando nuevas formas que puedan darles alguna idea de cómo organizarse o cómo estudiar mejor un curso. Algo en lo que nos hemos enfocado también bastante es en crear un ambiente de conciencia acerca de la salud mental de los estudiantes de medicina. Que es algo de lo que no se habla mucho del estrés al que nosotros como estudiantes podemos estar expuestos o a la presión que tenemos encima nuestro. No siempre nos sentimos bien. Todos hemos tenido ese momento en el que de repente una mala calificación nos ha hecho sentirnos que no pertenecemos a la carrera o que de repente no estamos hechos para esto. pero realmente lo importante es levantarse y seguir encontrar una manera de sobrepasar todos los obstáculos que nos pone la medicina. Y bueno, crear conciencia acerca de que toda esta presión puede repercutir sobre nuestra salud mental y en eso hay que estar alertas. Porque no hay que dejar que esa presión nos consuma. También ayudar y repasar a fijar conceptos básicos en medicina humana es lo que hacemos con los datos diarios. Son datos muy básicos acerca de fisiología, de repente de anatomía, algunas triadas, diagnósticas, algunos tratamientos. Son cosas que ponemos en Instagram como una historia y al final de la semana ponemos una recopilación de todos los datos diarios y los ponemos en la sección de guías de la página. Y por último, quisiéramos crear una comunidad sana que se brinde ayuda entre otros. O sea, que nosotros como estudiantes de ciencias de la salud nos ayudemos mutuamente porque al fin y al cabo eso es lo que vamos a hacer en el futuro. En algún momento en el que ya trabajemos en un hospital vamos a ser nosotros, nuestro equipo de trabajo de médicos, el equipo de trabajo de enfermeras, enfermeros, de técnicos, de técnicas. Entonces todos crear una comunidad, ser un equipo y ayudarnos entre todos porque es lo que nos va a permitir ayudar a las personas que lleguen con una afección. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestro material, hace poco nos hemos vuelto contribuidores en UDOX y casi todo lo que hacemos lo ponemos en UDOX. Tenemos un apartado gratis, gratuito. En UDOX nos encuentran como manuales de medicina y ahí ponemos un poco de todo lo que vemos en el día a día. Por ejemplo, hace poco hemos tenido una rotación de infectología y nos mandaban a leer acerca de varios temas, nos mandaban a resolver algunos casos clínicos y todos esos casitos clínicos, todo eso lo tenemos en UDOX. Lo ponemos al final en una carpeta de infectología, ahí lo pueden encontrar. Y así como esto, también tenemos varias carpetas. Como vemos, tenemos de cardiología, de neurología, medicina familiar, pediatría. Tenemos una carpeta que es de casos clínicos, puramente de algunos casos clínicos que nos han enviado para exponer o algo así, lo ponemos en la página y eso es totalmente gratuito. Nos encuentran en UDOX como manuales de medicina y ahí lo pueden guardar y si lo desean también lo pueden descargar. Eso es totalmente gratis. Y bueno, además en UDOX también como nos hemos vuelto contribuidores, todas las guías que vendemos en nuestra página de Instagram también las pueden encontrar ahí. Es otra forma de acceder al mismo material. Ahí encuentran la guía terapéutica integrada, de cirugía, de farmacología, los resúmenes de los externados, todo está ahí. Entonces, hay dos apartados, el gratuito que es, ustedes pueden entrar y pueden descargar o ver todo lo que quieran y también el apartado de nuestras guías que son las que vendemos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir terminando, actualmente nuestras colaboraciones, como ya he mencionado, somos contribuidores y autores en UDOX, por lo que nos han habilitado la opción de poder subir todo nuestro contenido y que ustedes lo puedan ver. También con la Academia Harper, que es una pequeña academia que se encarga de enseñar alumnos a otros alumnos, simplemente para repasar conceptos básicos, fisiología, anatomía, cosas así. Angie va a ser docente de gastroenterología y nuestra más reciente colaboración con Biomedic, que les agradecemos. Ahora ya somos parte de la familia Biomedic, somos creadores de Biomedic. Siguiente, por favor. Y bueno, ya, eso sería todo. Como les había mencionado, en Instagram van a encontrar como arroba manualesmet, manuales-met, ahí subimos todos los días contenidos, desde los datos diarios, algunos casos, el banqueo semanal, y en UDOX nos encuentra como manualesmedicina. Y bueno, nada, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.